y la oración a la ropa de todos los niños, en la voz de la Tierra del Pueblo. ¡Sí! Lo que estamos presenciando es el ritual del inicio para solicitar permiso al espacio y a la tierra para llevar a cabo la ceremonia. Se hace hacia los cuatro puntos extraordinarios, a los cuales veneraban respeto. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!